Lógicamente ha salido también la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y ha dicho que da extranjerías a quienes hacen racismo con los ciudadanos. Vamos a ver las declaraciones de Ayuso. Lo que me preocupa es la imagen de España, que es un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra, y cuyo gobierno no gestiona política, sino extorsión. Eso es para mí lo más preocupante, y desde luego ir fabricando una nación con el dinero de todos los españoles, y además estar hablando sobre quimeras. ¿Cómo va a permitir la Unión Europea que realmente, de facto, se fabrique una nación? Porque es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración, que va a hacer fronteras también. Luego, esto es lo de siempre, es tomarnos el pelo para que después, en la siguiente negociación, sea Esquerra la que, a su vez, extorsiona al gobierno. Bueno, al final esto es una pugna también entre, a ver quién es más nacionalista, por cierto. Hace poco, bueno, hoy mismo hemos visto un vídeo de Pedro Sánchez, cuando decía que los de Junts hacían política supremacista, racista, xenófoba. Les vas a dar la extranjería a quienes hacen racismo con los ciudadanos. Pues, en fin, son políticos, de hecho, de los pocos políticos que hay en España, junto a algunos en el País Vasco, que hablan de los ciudadanos según el origen. Bueno, pues yo creo que puede salir mal, ¿no? Cuando les das las competencias de inmigración, que creo que no van a poder tenerlas, por mucho que nos engañen, pero que puede salir mal, ¿no?, si les das esto a esa gente. Pues ahí tenemos las declaraciones de la señora Ayuso. Don Vito Aquiles, ¿qué opina usted de estos acuerdos in extremis, que se están cruzando todo a las líneas que marca el Estado de Derecho, y que nos lleva en una carrera sin rumbo o con un rumbo muy concreto que, lógicamente, puede descarriar o caer esa carrera en un auténtico conflicto civil, ¿no? Porque hasta qué punto, Sánchez, se va a ir saltando todas las leyes, va haciendo lo que le dé la gana y, lógicamente, se lo vayan consentiendo. Bueno, yo creo que lo de este gobierno es un absoluto escándalo, que cada día es peor que el anterior, y desde luego que lo que se está cometiendo con tal de mantenerse en el poder es algo inaudito. Estamos viendo cómo, incluso yo ayer, que estuve todo el día en el Senado, veíamos constantemente cómo salían ministros del Partido Socialista, salía Bolaños, incluso el propio Pedro Sánchez, se reunían privado con Junts, luego volvían a salir, luego le volvían a votar una abstención, o Junts incluso se ausentaba de la votación, y es una absoluta barbaridad todo lo que está cediendo el gobierno ante el golpismo catalán y ante los separatistas con tal de poder avanzar la legislatura y aprobar ciertas medidas. Yo creo que si esto empieza así, porque realmente no han pasado, yo creo que ni dos meses desde que Pedro Sánchez fue embestido, y ya estamos en este punto, creo que es muy preocupante para todos los españoles y, como decías tú, puedes encadenar esto en un auténtico conflicto civil. Hemos visto también cómo incluso están aprobando cosas ilegales, inconstitucionales. La Carta Magna impide que las competencias de inmigración se trasladen a una comunidad autónoma, incluso el Tribunal Constitucional se pronunció en 2006 sobre este estatut y dijo que esa competencia sobre inmigración, nacionalidad, asilo, era únicamente correspondencia del Estado, no de Cataluña o de ninguna autonomía. Y estamos viendo cómo están quebrantando los principios de la Constitución y se están saltando absolutamente toda la legalidad con tal de satisfacer a sus socios. Y yo creo que... Por ejemplo, usted acaba de decir que se están saltando la legalidad todos los días, básicamente porque tienen prostituidas las principales instituciones que tienen que hacer de contrapoder, pero imaginemos si Sánchez se está saltando la ley día sí y día también y no pasa nada, imagínese que mañana ilegaliza un partido político, por ejemplo, a Vox o al Partido Popular, o mañana hacen una ley directamente para cerrar los medios de comunicación hostiles, etc. o para expropiar las propiedades de gente que esté en contra del gobierno. Bueno, van por ahí. De hecho, hoy... Si pasara eso, ¿qué pasaría en España? ¿Usted cree que...? No, creo que sería una auténtica revuelta, mucho más que incluso lo que estamos viendo en los últimos días o en los últimos meses, mejor, que hayamos visto en Ferraz. Hoy, de hecho, conocíamos que el gobierno está tratando de articular una serie de estrategias para intentar echarnos a los medios de comunicación críticos, a los periodistas que realizamos preguntas incómodas tanto al gobierno como a Pedro Sánchez, nos quieren echar de las instituciones. Ya nos han echado de Ferraz, de hecho, me parece que han expulsado hoy al medio de Objective también, un medio totalmente legítimo, plural, y le han expulsado y ahora están articulando con las asociaciones de prensa que están profundamente subvencionadas y compradas por ellos mismos, nos están intentando echar. Nos quieren echar de congresos diputados, del Senado, de las asambleas y de todos los parlamentos autonómicos. Es lo que está haciendo el gobierno. Quiere acabar con las voces críticas. De hecho, nos llama ya a pseudomedios, nos deslegitima, nos dice que no tenemos derecho a hacer lo que hacen el resto de compañeros. ¿El qué es un pseudomedio? ¿El qué es? Claro, es que yo me pregunto. Por ejemplo, Televisión Española sería un pseudomedio. Hombre, desde luego que sí. De hecho, hemos conocido que ahora en la crisis de los pellets en Galicia lo que está haciendo Televisión Española es situar a cargos públicos de Podemos como españoles aleatorios que quieren hablar sobre este tema en plena pre-campaña electoral para criticar a la Junta. Entonces, a mí me parece que eso es más pseudomedio que que yo vaya a Congresos de Diputados y le pregunto a Pedro Sánchez si se va a dejar extorsionar por Puidemont. Es un absoluto disparate lo que estamos viendo. Parece que todos los que vamos contra el gobierno somos un pseudomedio. Y voy a aprovechar. ¿Usted cuando está con esos diputados y va a hacer una pregunta y ni siquiera responden y se levantan todos los pseudoperiodistas, ¿qué le pasa por la cabeza? Bueno, pues yo pienso que es lo que hay que aguantar, el precio que tenemos que pagar algunos. Y a mí me parece que nos hacen a nosotros un apartheid, nos hacen un linchamiento, cuando realmente no lo merecemos. Yo creo que muchos de los previstas que estamos en el Congreso de Diputados, no somos tantos, cuatro, tres, cuatro, tenemos el mismo derecho que ellos, incluso ejercemos la profesión con más honradez o más honestidad de cara a la verdad que ellos. Medios como este, medios como otros que están luchando por decir la verdad y por descifrar todas las tropelías y los pactos oscuros de este gobierno, tenemos el mismo derecho a expresarnos y yo creo que muchas veces ejercemos la profesión con más honestidad porque que me digan que el día del Senado, en el que Pedro Sánchez dio unas declaraciones justo después de haber cedido ante todo, ante Puigdemont, que los medios en la rueda de prensa le preguntaban a Sánchez por cómo ha visto, qué le ha parecido la jornada, qué le parece la decisión del PP y no le pregunten por qué se está dejando extorsionar por un tipo como Puigdemont que no representa a los españoles, pues es sin duda muy peligroso para el periodismo. Señor Bermejo, ¿cree usted que vamos hacia un conflicto civil, que Sánchez no tiene límites y que ya ha traspasado las niñas rojas de un Estado democrático? No. 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 Yo creo que no vamos a un conflicto civil porque lo que yo veo por la calle... Vamos hacia el camino de las baldosas amarillas. Yo veo que la gente en la calle, en su vida, en su día a día, en lo que le compete a su vida familiar, económica, conyugal y de diversiones y de tal, pues que tampoco le ha variado mucho la situación, que al final es lo que cuenta. Pero hablemos de estos temas que ha pactado Sánchez, que como bien ha dicho antes, ya veremos a ver qué pasa al final, porque Sánchez le toma el pelo a todo el mundo. Lo del tema de inmigración, de estos yo le llamo racis progres, porque son progresis progres racistas, porque estos son supremacistas, estos no quieren inmigrantes de estos allí en Cataluña, porque son de los que piensan que les quita el trabajo, que no sé qué, como la derecha supremacista esta. Pero si Sánchez le quiere dar competencia de inmigración, no solo a Cataluña, porque entonces tendría que dárselas a todas las comunidades autónomas, porque claro, es que usted se cree que el PNV y Bildu va a votar, no va a poner de lo suyo, porque si se pone una ley orgánica ahí en medio, sus votos son necesarios. Lo ha pedido Urcullo esta mañana. Hombre, claro. Las competencias de inmigración Urcullo esta mañana. Pero es que eso es lógico, si es que detrás de ese acuerdo están también los nacionalistas vascos, o sea, es que estamos ciegos. O sea, ellos, su voto es necesario, ley orgánica, se necesitan 176 votos, mayoría absoluta. Dicho esto, yo creo que eso, si se propone, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 159 dice que la competencia de, habla de las dos, inmigración y emigración. Son competencia exclusiva del Estado. No entiendo entonces, Juan Carlos, si dices que es inconstitucional, ¿por qué niegas que los españoles a esto les revienta y podamos llegar a un conflicto civil? Pues es que esto les revientará, mira, a mí no me revienta. A mí es que esto me, no me preocupa en absoluto este acuerdo, porque estoy bastante seguro que no se va a producir, porque es inconstitucional. O sea, yo lo veo clarísimo. Pero la amnistía también es inconstitucional y se va a producir, Juan Carlos. No me preocupa. Fíjate, me alegro que hayan salido los reales decretos estos, porque benefician a mucha gente en la parte objetiva. Lo malo que tienen los reales decretos es que el gobierno de turno acostumbra ahí a meter todo lo que les interesa y si hay algo que no le gusta al de al lado, entonces le acusan de no votar lo que es necesario para todo el mundo. Y eso es el chantaje de los reales decretos y eso es lo que había que modificar en la ley. Es decir, habría que modificar la ley para que los reales decretos pudieran ser enmendados, porque no pueden serlo, ¿vale? Porque es que no pueden serlo, eso es otra aberración, cuando van al Congreso. O que se dediquen, o que no tengan más de dos o tres cosas. Lo que no se puede poner ahí es un chorro de modificaciones legales y ¿se acuerda usted que hace un mes aquí más o menos dijimos cuando usted leyó la noticia esa de que, ojo, que Sánchez les ha colado en el Real Decreto a estos pudemones una historia que puede... El artículo 43b. Efectivamente, que puede paralizar lo de la amnistía. ¿Qué dijimos? Verá usted como dentro de 30 días va a haber follón con esto.